Y bueno, el Corpus Crazy Trade Center cerrará debido a la continua crisis de salud. El centro ya cerró al público, pero hoy los comerciantes pudieron entrar para sacar pertenencias. Hasta el momento no se sabe cuándo reanudarán operaciones. El Trade Center ha sido un lugar muy popular para hacer compras y convivir con amigos desde hace ya muchos años.